¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Xenoverse 2. Hoy estamos con contenido del nuevo DLC 14 y os voy a enseñar un contenido que os va a gustar muchísimo. Primero que todo, lo primero que tenéis que hacer, aparte de darle like al vídeo, aparte de iros a Instagram y seguirme porque estoy subiendo cositas de Dragon Ball, es darle a la tienda de medallas TP online, ¿vale? Para mirar siempre si hay algún regalo, si hay alguna cosa que os habéis dejado o cualquier cosa, ¿vale? Para poder comprar habilidades, diseño, lo que sea. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Mirad ahí hay Karus, que forma parte del DLC 14, ojo cuidado. Lo segundo, pues bueno, ha habido un evento que se ha hecho, que ha sido espectacular, que hemos jugado aquí todos, y este evento nos daba la ropa de Yamcha. Es lo que vamos a hacer, coger la ropa de Yamcha y además probarla, ¿vale? Tenemos aquí las medallas que vamos a seleccionar para que nos quiten todo el hueco, ¿vale? Aceptamos las medallas y aquí tenemos, ¿vale? El G blanco de Yamcha, los pantalones y la parte de abajo. Son tres piezas, ¿vale? Tenemos el diseño 256, 305 y 317, ¿vale? 256, 305 y 317, que vamos a seleccionar ahora, ¿eh? 256, un momentito, vamos a verlo, personalizar, esto era en bolsa, diseño... Vale, 236, el de Goku, 305, está bastante bien. Y hemos dicho 239, ¿puede ser? 249, 259, 239. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Ahora sí que sí vamos a ponernos todo el equipo de Yamcha, ¿vale? Que será la parte de aquí abajo, que será G y ropa de Yamcha, ¿vale? Que entendía como G y ropa de Yamcha, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a la parte de Yamcha de aquí, que también es espectacular. Que tiene que estar en la última posición. A ver... Ahí está. Ahora sí que tenemos el traje, ahora sí que tenemos el traje de Yamcha. Que es espectacular, miradlo. O sea, miradlo como es de bonito. Ahora sí que tenemos el traje de combate, que me gusta. Me gusta bastante el traje, ¿eh? He de decir que me gusta bastante. Y lo vamos a probar. Como complemento... A ver, tengo la cola Saiyan. Como complemento. Podría buscar otro. Pero es que el traje de Yamcha es espectacular. Es espectacular. Miradlo, ¿eh? Miradlo que es bastante chulo, bastante bonito. Yo lo voy a utilizar en un combate. ¿Vais a poder conseguir esto de forma gratuita? ¿Otra vez? Pues yo creo que sí. Yo creo que lo vais a poder utilizar. ¿Cuándo? No lo sé. Los eventos van saliendo. Yo iré avisando en el canal. Yo, por supuesto, que iré avisando en el canal. Tenemos a Yamcha. No tiene el G, Yamcha. No tiene el G como me gustaría. Pero bueno, vamos a ponernos con un Yamcha en el torneo de Tenkachi Budokai. Porque quiero probar este traje. Quería enseñároslo. Esto tenía que enseñároslo. Como fans del servicio y de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya tenemos todo el traje de Yamcha al completo. No hay manos. No hay muñecas. ¿Vale? No hay muñecas. Y es espectacular como estáis viendo. Es espectacular como estáis viendo el traje del señor Yamchita. El señor Yamchita. Que me está dando un poquito de... ¡Oh, oh, oh! ¡Oy, oy, oy! Yamcha. Yamcha. Te pones ahí un poquito... Te pones ahí un poquito de aquella manera. Te pones de aquella manera, Yamchita. A ver, a ver, eh. Cuidado, cuidado. ¿Qué? Cuidado, ¿qué? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, Yamchita. Yamchita, Yamchita. Vale. Vamos a darle... ¡Ahora le da el puñetazo! ¡Ahora le da el puñetazo al Yamcha! Y me transformo así que yo en Super Saiyajin Goto. Super Saiyajin Goto Chikara Ni se te haró. Super Saiyajin Goto Chikara Ni se te haró. Madre mía, qué golpetazos. A ver, quería subiros la historia del Legend Patrol, que la tengo pendiente para hoy, pero he visto lo de Yamcha y digo... Escucha, compañero. Vamos a... Vamos a hacer lo de Yamcha primero. Que está bastante chulo. Bastante chido. Y yo creo que os puede gustar. Aquí tenéis el traje de Yamcha al completo. Cuando haya otro evento y podáis conseguirlo, ¿vale? Gratuito, sin DLC, os lo volveré a enseñar. Y tenéis que estar atentos al canal. Por eso es importante que activéis la campanita, le deis al botón de like, os suscribáis si no lo estáis. Y van a venir muchísimas cosas de Dragon Ball, ¿vale? Atentos también a los vídeos del Dragon Ball Legends. Nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!